¿Qué onda, babies? ¿Todo bien? Como siempre, espero que sí, porque hoy vengo a hablarles un poco sobre las grandes polémicas que surgieron dentro del fandom de Encanto, la reciente película de Disney que fue furor, debido a, bueno, a una animación muy hermosa, algunas canciones que la verdad estaban muy buenas, los personajes y demás. Entre mucho whitewashing, racismo y demás, surgió una gran controversia con el creador de la serie Miraculous Ladybug, el señor Thomas Astruc, o solamente vamos a decirle Thomas, pero primero quiero decirles que... Recuerden que tengo una cuenta de Instagram donde subo todos mis dibujos terminados, subo muchos dibujos nosy for work, es decir, dibujos un poco más subidos de tono, así que les aviso para que sepan antes de meterse a mi Instagram con lo que se van a encontrar. También les aviso que en Twitch voy a estar modelando unos nuevos cosplays que me llegaron, que son de Azucar de Evangelion y D.Va, mientras, bueno, juego algunos juegos de internet y charlo con ustedes. Y por supuesto, recordarles que me sigan acá en YouTube, donde van a poder encontrar muchas, muchas polémicas relacionadas al mundo del anime, la animación, internet, influencers, demás, para que nada, siempre sepan el chisme conmigo, porque acá adoramos los chismes. Ahora sí, arranquemos. Comencemos con lo primero que pasó. No fue lo primero, pero fue una de las cosas que más me sorprendieron, que fue la gran polémica, la gran pelea entre el fandom de Encanto y el señor Thomas Astruc. Para los que no lo saben, como lo dije antes, Thomas Astruc es el director y creador de la famosa serie animada Miraculous Ladybug, la cual básicamente, a muy resumidas cuentas, trata sobre una superheroína enmascarada, o sea, nadie sabe su identidad, que de luchar contra unos tipos malos que son controlados por un tipo que es aún más malo. Así resumidamente. ¿Cómo es que el señor Thomas se vio envuelto en una pelea con Encanto, que no tiene nada que ver con Miraculous? Bueno, alguien subió a Twitter la animación, un pedazo de animación de la película de Encanto sin terminar. Es decir, una etapa previa a la finalización de la animación de la película de Encanto. Obviamente, cuando una animación está sin terminar, se puede ver movimientos toscos, poco fluidos quizás, pero bueno, era eso, una parte del proceso de la animación de Encanto. Esta animación, que se ve tan poco fluida, tan mal hecha, que no está mal hecha, simplemente que le falta ser terminada, resulta para muchos ser muy parecida a cómo se ve la animación de la serie Miraculous Ladybug. Y esta persona lo dio a conocer en internet e hizo un chiste como diciendo miren, así de mal se ve la animación de Miraculous Ladybug. Esto al señor Thomas Astruc le llegó y no se lo tomó con mucho humor el meme, más viendo todas las repercusiones que tuvo y toda la gente que, bueno, se rió y dijo que era cierto. El tipo decidió defenderse con que, obviamente, había una gran, gran diferencia entre el presupuesto que maneja Encanto, una película de Disney, que está, bueno, localizada también en la animación, se hizo toda en Estados Unidos, con Ladybug, que si bien es de Disney, en realidad es de un estudio de animación un poquito más pequeño, que se encuentra en Francia, obviamente es Disney también, pero es decir, su presupuesto es muchísimo menor porque tampoco va dirigida a los grandes cines a recaudar tanta plata como la que recaudó en cambio. Entonces se defendió diciendo, sí, ok, la animación es peor, pero yo también cuento con un presupuesto muchísimo menor al de esta película. Cosa que, si bien es cierto, también no quita el hecho de que la gente no solo criticó la animación que no es la mejor para nada, sino que criticó el vago desarrollo de los personajes de Ladybug, más los enormes errores a la hora de crear diálogos, a la hora de desarrollar los personajes, a la hora de formar la historia, etcétera, etcétera. Y esto a Thomas Astrup no le pareció muy bueno, porque de hecho terminó criticando súper duramente a Encanto en una página de Facebook. Les dejo acá las capturas, pero básicamente para resumir lo que Thomas dice, está todo en inglés, pero se los voy a resumir en español. Habla sobre un pobre desarrollo de personajes en la película, habla sobre una escasez de escenarios que resulta ser molesta, critica la música y finalmente dice que lo que más rescata es la estética y la animación, pero que por lo demás le pareció una producción pobre, a diferencia de las demás películas que Disney nos estuvo ofreciendo para la pantalla grande. Esto generó el gran impacto del fandom de Encanto versus el señor Thomas Astrup, y por eso así se terminaron peleando dos cosas que absolutamente nada que ver, porque al final de cuentas ambos son Disney, pero dos aspectos muy diferentes de Disney. Una cosa es una serie para Disney Channel, y la otra una película para la pantalla grande. Supongo que lo que más hizo enfurecer a la gente fue que Thomas, a ver, es conocido como una persona un poco polémica, no es la primera vez que se encuentran controversias o que se lo ve respondiendo a personas enojado, pero fue muy sorprendente ver cómo respondía a mucha, mucha, mucha gente de Twitter, y cómo demasiadas personas resultaron bloqueadas por el tipo, incluso gente que quizás no atacó, sino que legítimamente dio un punto de vista válido. Les voy a dejar algunas capturas donde van a poder ver a Thomas respondiendo a diferentes haters, o simplemente personas que están en desacuerdo con su opinión, como también les voy a dejar capturas de gente exponiendo cómo el tipo los bloqueó. Alguna gente realmente fue muy destructiva, él mismo expuso a algunas personas que le dijeron cosas terribles y lo atacaron demasiado. Entre un montón de insultos le dijeron que se joda, que es un racista, que lo odian, y acá se lo acusó incluso de haber hecho las tetas más grandes de uno de sus personajes solamente para que el público le agrade más. Confuso, confuso. Y el tipo respondió a todo esto. Parece ser un chabón que dentro de todo no es una persona de atacar, como con insultos de responder a los haters del estilo que te jodan, sos un hijo de puta, pero sí creo que responde a cosas que la verdad es que como persona profesional no debería, debería intentar ignorar, principalmente por su reputación, porque realmente no vale la pena, y más cuando se está discutiendo con una persona, porque algunas de las personas con las que discutió realmente le daban un punto válido, que creo que el chabón pudo haber respetado y no simplemente bloquear, o enojarse, u ofenderse. Dejando de lado un poco la controversia que sufrió Thomas Astruc, creo que estaría bueno algún día hacer un video respecto a este personaje, porque entra en la lista de esos animadores o productores de series animadas que la gente no tolera, como el señor Boch Harman, que es el creador de Los Palinos Mágicos y demás, que nadie lo quiere, o como Bipsipop, que es otra persona también muy criticada. Entonces estaría bueno dedicar un video y explicarles un poco también de todas las controversias en las que se metió. Pero bueno, sigamos hablando del fandom de Encanto. La siguiente gran polémica que desató el odio, el debate y el hate del público resultó ser el color de piel del personaje Peppa. Peppa es uno de los personajes secundarios de la película Encanto, la verdad es que no la van a ver mucho a lo largo de la película. La gente que vio la película, que seguramente es la que está viendo este video, ya sabrá que Peppa no es muy importante en la trama. Es importante, pero no tanto. Y originalmente su personaje tenía el color de piel oscuro. Era una persona morena, era una mujer negra. Más bien, no sé si originalmente, yo mejor diría que en su arte conceptual. Antes de ser siquiera creada del todo, Peppa era bastante diferente a como la vemos ahora. Acá les dejo una comparación. Al principio era una mujer de piel mucho más oscura, con el pelo largo, suelto, una vincha verde y un vestido naranja. Actualmente es una mujer de color de piel blanca, es una mujer blanca, con una trenza en lugar del pelo suelto, un moño amarillo y su vestido amarillo también, con unos aretes que incluso también son diferentes a lo que su boceto original proponía. Y acá les dejo otros bocetos del arte conceptual de Peppa al principio, que muestra una personalidad diferente, se ve más relajada, como una mujer más suelta. Mientras que Peppa en la película es una mina un poquito más estructurada, que le cuesta controlar su estrés, sus emociones y demás. Y bueno, eso puede desatar problemas con su poder, entre comillas, su don, como se le dice en la película. La gente resultó sentirse ofendida, porque obviamente no les parecía bien que un personaje que originalmente era negro, sea blanco, una vez pasado en limpio su diseño. Y desató una gran polémica, principalmente este tweet que están viendo, lo voy a usar como ejemplo, de una persona que se enojó mucho y no pareció estar muy de acuerdo, la verdad, con el cambio que hizo Disney. Vamos a leer lo que su tweet dice. ¿Saben qué? Esto es realmente culpa del equipo creativo de Encanto, porque Peppa originalmente iba a tener la piel morena como sus hermanos y padres, pero no, simplemente tenían que convertirla en un personaje blanco, porque Dios no permita que Disney haga una historia en la que las personas blancas no sean relevantes de ninguna manera. El hilo de esta persona enojada continúa diciendo, oh, pero ellos querían representar a todos los colombianos, bueno, no me importa una verdadera mierda. Se suponía claramente que Peppa debía ser de un tono de piel oscuro, pero ellos realmente tenían que hacerla blanca. Si ellos realmente quisiesen representar a todos los colombianos, hubieran agregado un nuevo personaje colombiano en un primer lugar o lo hubieran hecho blanca desde un principio. No hacerle whitewashing a uno de sus personajes de color. Este tweet que están viendo que acabo de leer les desató la furia de la gente de Twitter, principalmente porque no están de acuerdo con lo que esta persona dijo, y menos mal que no están de acuerdo con lo que esta persona dijo, agradezco que no estén de acuerdo. Principalmente porque es una locura que crean que el arte conceptual de un personaje tiene que permanecer sí o sí como resultado final. Chicos, no. En el arte conceptual los personajes son simplemente una pequeña pizca de lo que terminan siendo el final. De hecho, por lo general, el arte conceptual termina sin tener absolutamente nada que ver con el resultado final. De hecho, los invito a ver personajes de Goku no Hero, los artes conceptuales de muchos de ellos, y van a ver que posta cambian demasiado los personajes tanto en su estética como su personalidad. Como por ejemplo el caso de Baku, ustedes saben que a mí me gusta mucho Baku, y resulta que al principio estaba supuesto a ser un genio con una personalidad muy amable y dulce, que simplemente no podía controlar bien su particularidad. O sea, nada que ver al Baku actual, que simplemente es una mierda y punto. Desear representar a todos los latinos, independientemente de su color de piel, era lo que el encanto quería hacer y lo logró. Puso gente blanca, puso gente negra, puso gente morena, puso todas las variedades de color de piel que en un país latino promedio se pueden encontrar, y eso está bien. Lo que terminó pasando con este usuario fue que no le gustó a la gente que no concordó con él o ella, no sé bien qué sea, y acabó por bloquear a literalmente todo el mundo que no estaba de acuerdo con su opinión, incluso colombianos, que son la minoría de la cual estamos hablando ahora, que le dijeron, che, la verdad lo que estás diciendo es una estupidez, onda, sí. Cuando las personas que supuestamente está defendiendo, que vendría siendo la representación colombiana, te están diciendo, che, no tenés ni la más puta idea, te callas y escuchás, porque vos sos un gringo primer mundista y no entendés nada acerca de cómo nos sentimos los latinos con nuestra representación. De hecho acá les dejo un comentario de una persona que parece estar de Colombia, tiene la banderita en el perfil, que básicamente dice, ella no es blanca, su fenotipo que se presenta de manera diferente es algo que sucede cuando tienes una herencia mixta. No veo el problema con el diseño de un personaje que cambia del arte conceptual. Y chicos, bloqueó a esta persona que le dijo con toda la educación del mundo por qué no está de acuerdo con su opinión. Literalmente está silenciando a las personas de las cuales supuestamente está defendiendo, que le están dando su opinión sincera sin faltarle el respeto. Nada, súper hipócrita, ¿no? Pero cuando no una persona estadounidense es callando las opiniones de personas de otros países y hablando por ellos como si supiese lo que vivimos o cómo nos sentimos o cómo nos representamos y demás. En fin chicos, estas son algunas de las cosas estúpidas que pasaron en el fandom de Encantos. Si pasaron cosas realmente graves, no lo sé. Y no sé si me importa, porque a mí me gusta hablar de los casos divertidos, no de los casos de cosas serias realmente. El dibujo que están viendo de fondo es B, de Arkane. La versión no se for work de este dibujo está muy publicada en mi Instagram, lo pueden ir a ver. Pero sí, por favor, recuerden que van a encontrar bastante contenido de ese estilo en mi Instagram y procedan bajo su propia precaución. Yo por acá me despido, espero que les haya gustado el video. Y nada chicos, díganme en los comentarios qué piensan, porque yo a diferencia de este completo random no voy a silenciar opiniones diferentes. ¡Chao bebés! ¡Suscríbete al canal!